Superstar Con el apoyo de Pablo Villanueva del Cochita El gran Cristian Gisla Manolo Rojas, Fernando Armas Y quien te habla, el ganador es El reventonazo de la choracha boquita El reventonazo de la choracha boquita Pachi, pachi, pásame la ropa Ay, 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 pachi Si alrededor de ellos ¿Quién se llevará la corona, señores? ¿Quién tiene la corona, señores? Cuidado, señores Pachi, pachi, impresionante Cológanle su lugar, pachi Vamos con la moneda, que nos tenemos hundado A ver, a ver, a ver Que cayó Los hermanos Ramus en rompe la pista Esta noche movilir improvisar, combatante Flow Vamos a cantar en tarima Ya tú sabes, mami El perreo de fogote Eso es verdad, eso es verdad Y otra cosa Vamos a lanzar nuestro siguiente tema Eso es cierto Te quiero contar que yo soy un artista Que ha viajado por varios países del mundo Yo también he viajado ¿Tú ha viajado? Claro Por ejemplo, ¿tú conoces Qatar? Qatar, claro, yo conozco Qatar ¿Qué? ¿Vas a conocer tú, Qatar? Yo conozco ¿Por qué? Porque yo viajo, viajo, viajo ¿Qué más? ¿Vos es Holanda? Holanda, claro ¿Qué vas a conocer tú? Yo conozco Porque yo viajo ¿No? ¿Tú mucho conoces? ¿Tú lo conoces a Manolo? ¿Qué? ¿Lo vas a conocer tú? Manolo que se queda con tu mujer Cuando tú viajas, viajas, viajas Mucho gusto ¿Qué pasa? Manolo Oye, mira, 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 oye, mira acá ¿Qué? ¿Pero Cochita se ríe? ¿Por qué? Porque él también viaja, viaja ¿Tú conoces a Melcochita? No ¿Y por qué lo molesta? ¿Sabe a Melcochita? ¿Tú ha dado confianza? No ¿Y por qué lo molesta? ¿Sabe dónde vive? No ¿Y por qué lo molesta? ¿Tú lo conoces? No, yo no lo conozco ¿Qué lo desviendes? Vamos a cantar inconsciente ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Una bulla! ¡La chica ratera es una bulla! Dios mío, te pasa con las tarjetas ¡Vis y yo! Noche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Que a ti te encantaba Y ahora dale sin miedo Y este es el que rompe el suelo ¡Una bulla de Lima! ¡Valece! ¡Y dale! Para la desgracia Como tú no bailas Real seinem el dao Detrás de un rosal florido Hicimos un juramento Como ese rosal se secó Ya nos vamos para adentro. No somos grandes artistas. ¿Tampoco es un anón? Solo un aplauso, le pedimos. Para estos dos hermanos peruanos, gracias. Bueno, Chupesú, una de la línea de jueces un ratito. ¿Qué te pareció, Cristian? Me encantó la energía que tienen, sobre todo, me encantó que combinan el baile con la comicidad. Muy bueno, me encantó. Señores, momento de los paletas. ¡Siva! 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 Muchísimas gracias, chicos. ¡A todos y quienes! Bien, Chupesú, acabo de estar en el campeonato de payasos de México como jurado. Él no se ha presentado por situaciones ajenas a él. Pero quiero agradecerles tu presencia el día de hoy. ¡El patrón del humor! ¡Suchira, gracias! Les comento, bueno, ya cambié mi vida, ahora voy a ser manager. ¡Ay, ay! ¿Por qué? Porque cantante. Uno ya está cambiando su vida, quiere dejar las cosas malas, pero cantado de estar con un jurado de lujo, de verdad, no se preocupe conmigo para las que sea. Dos puntitos, vale. Pero el día de hoy voy a ser manager, porque todos los cantantes están en quiebra, no tienen contrato, no hay nada. Imagínate, mira, ¿quién no canta ahora? Ella no canta, por decir, en sus tiempos, tía Laura. Supongo que había sonido. La Laura León, ya no canta. No canta, su error de la Laura León. Usaba mal el micrófono, no lo sabía. Ustedes no se dan cuenta, cuando cantaba rápido, yo lo hice en cámara lenta. Más o menos la Laura León cantaba así. ¿Cómo, cómo? Dos mujeres, un caminillo, dos mujeres, compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Ahí nomás, despedida, despedida. Después, ¿quién estaba? Imagínate, el más creído. ¿Quién estaba? Luis Miguel. Hablando de México, Luis Miguel. Ese era ya muy malo, ya Luis Miguel. Más o menos Luis Miguel, imagínate. Se pone los lentes y las chicas, ¿cómo gritan? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Luis Miguel. Gracias. Luis Miguel. Gracias. Pasito. De verdad es que me siento contento de estar acá. Les habla Luis Miguel, de verdad es que... En esta, ahora estoy acá, viviendo allá por México, con la avenida Parinacochas. Muy contento, de veras. Convención de que yo vengo de México y usted se va. No le entiendo, no sé cómo hacerla para convencer. No sé si mi cara no le convence. Me encanta. De repente, con esto te convence. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Gracias! 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 Quizás, o esta la convence y se queda conmigo. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. ¡Gracias! 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 ¡Ahí él se te quedó en mi helicóptero privado! ¡Ahí! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahí nos va a dejar. Volvemos a Pablemila, Escobar, Gaviria. Para informarles. Uno puede ser tan bien berraco, tan hombre, tío, tan berraco, Pero hay canciones que no se puede bailar como hombre Suéltame la música, ¿qué hay bien? No, 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 no. El chiboro que hace el papel de un naco, ¿no? ¿De un qué? De un naco, de un naco que se diga a Nacotáfrico. Entonces, ¿sabes qué? El chiboro tiene, tiene, tiene bastante, ¿cómo se llama ese tal? Timmy, ese también, también. Timmy, Timmy. Esa vaina, entonces. De curso, de curso. Y va a caer de casa. Este chiboro lo hace arrogante porque tiene bastante futuro. Muchísimas gracias, primera vez que participa. Y su bolsa de boxeo. ¡Puntaje! Dice que... ¡Sí, sí, sí! ¡Pero no recogas tus cositas! ¡Las posiciones! ¡Este momento! ¿Qué pasó? Más juevenina que nunca. ¡Uy! ¡Martina la Juevenina! ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Me encanta! Bueno, antes de empezar, les voy a contar un poquito de mi coro que me representa, por supuesto. Como toda Juevenina tiene que tener su canción, ¿no? Yo soy Martina, la Juevenina. ¡No! Con sorpresa, yo soy Martina, la Juevenina. ¡Ay, sí! ¡Juevenina es nai, 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 nai! ¡No! ¡No! Tenían que agarrar a los hombres, pero hay dinero. Pero bueno, resulta que un día yo estaba trabajando, ¿no? Llenando un techo. ¡Ay, perdón! ¡Dime! ¡Ay, sí, sí! ¡No! Yo estaba... ¡No! No, yo estaba trabajando en una discoteca. Y entonces agarré y como que me emborraché un poquito, ¿no? Entonces agarré y tomé mi combi para ir a la casa de mi mamá. Entonces yo llegué a mi casa y me bajé de la combi en esta posición. ¡Estaba mariada! ¡Uy! ¡Uy! Y en eso mi mamá estaba amasando. Y me dijo, pasa y quita, pasa y quita, pasa, hoy vas a comer. Me sentó ahí con todo, con los vecinos, todo ahí, estábamos sentados. Cuando en eso llegaron mis tres sobrinos. En eso agarra a mi sobrino y me dice, tía, ¿y tú sabes volar cometa? Por supuesto que sé volar cometa, le dije yo. Entonces agarré y le dije, mamá, ¿dónde está mi cometa de las superpoderosas? Ahí abajo en el sótano. Bueno, mamá, si vivimos en la invasión, ¿cuál sótano? No, ahí al lado de las galletas. Bueno, agarré mi cometa y me fui al cerro más alto, juvenilamente por supuesto, y empecé a volar mi cometa. Ya, suéltalo, 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 más alto, suéltalo, suéltalo. Ahí estaba volando la cometa. ¡Dale, dale, para que vuele! ¡Dale, dale, la cometa, dale! ¡Dale! ¡Ay, ay, se va a enredar! ¡Ay, no, la cometa! ¡Ah! Así juvenilamente como para estar jugando, cuando en eso se perdió mi sobrino. ¡Ay! ¡Ay, se me ha perdido! ¡Se me ha perdido! ¿Dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Agarro y le doy la cometa a mi otra sobrina y me voy corriendo a la casa. Y le digo a mi hermana, ¡ay! ¿No has visto a Jorjito? Pero se ha perdido, no la encuentro. ¡Ah, no sé! En eso, escucho un ruido que dice, ¡ah! ¿Qué está haciendo mi sobrino? Dije yo. Entonces agarré, caminé, juvenilamente y ¡pah! Abrí la puerta. Entro y mi sobrino estaba jugando la play así. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay! Agarré, me paré y le dije, ¡qué cosa es la prenda! Le dije, ¡oye! ¡Eso no es tan masculino! Agarró y me miró así y me dijo, ¡pero tío! ¿Dónde quedó su lombría? ¡Ay, qué! Le dije yo, ¿cómo que lombría? Le dije así, ¡salta para acá! ¡Yo voy a jugar a estar contigo! Y nos pusimos a jugar. Agarré la play 2 y empezamos, ¡ah! ¡Pero no me mates a mí! ¡Ah! ¡Respétame, que soy tu tío! ¡Ah! Y en eso entra mi prima. Y me dice, bonito, ¿no? Enseñándole eso al chico. ¿Ah? ¿Qué le estoy enseñando de malo? ¿Ah? Y por su culpa perdió el juego. Game over. ¡No! Martina, publicaciones, oposiciones. ¿Qué tal versión habrá? Bueno, de hecho, que hay que seguir apreciando este humor inclusivo. Y Martina es una comediante que se está abriendo paso con mucho esfuerzo. La felicito por mostrarse tal cual. ¡Momento de puntaje! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí, sí! ¡Ya sí! ¡Señores! ¡Es el momento de Henry Pancracio! ¡Pancracio! ¡Hola, señor DJ! ¡Eh! ¿Qué pasó? Señor DJ, la verdad que yo vengo un poco triste. ¿Por qué? Porque aparte, ¿no? De lo que está sucediendo hoy en día con esta gripe. Abrial, yo estoy palteado. Porque... ¿Sí? Le da los... A los paginazos. A los patitos. Le da los pavos. Ya saben que para Navidad nadie va a tragar pavos. Vamos a tragar chanchos. No, porque estamos chihuones. El pavo está enfermo. Te lo juro que yo tengo un pollito. Mi pollito era cantante. Ya no canta ya. Él tenía su nombre. Tenía su canción. Mi pollito amarito. Ya no está cantando. Ya es porque le hago la gripe. Está mi pollo, vea. Yo le enseñaba ya que se tape su pico con su ala antes de estornudar, hermano. Por esa gripe, verdad. Y no solamente la gripe. Esa gripe, hermano, que está aquí nos enferma a todos. Si no, ¿sabes qué está enfermando la gente? La fiebre del mundial. Oye, ¿tú has visto? Todas las redes sociales la fiebre del mundial. Mundial por acá. Mundial por allá. Hasta la gente se ha enfermado. Se ha puesto nombres raros. Por mi barrio, a un niño le han puesto Zlatan Ibrahimovic. ¡Sí! Alucínate. El otro es más enfermo. A su hijo le ha puesto Chelsea y su apellido Mamani Cutipa. ¡No va, hermano! ¡Sí! Pero eso sabe de dónde viene. No desde ahora. Eso viene desde antes. Porque yo recuerdo en 1998, cuando hubo un campeonato sudamericano, se agarró Brasil con Argentina. Ese director era inteligente, el brasilero, porque puso adelante a Kaká. Pero ese pata, la calapiriñaca. No hacía goles, hermano. Así que él dijo, no, un ingenio. Vamos a esperar el último minuto. Y metió al jugador el ano. Oye, eso estaba full webada. Narraron. Yo soy más o menos narrador. Decía. Señoras y señores, en esta noche cambien el equipo. Cambien el equipo. Sale Kaká por el ano. Sale Kaká por el ano. Así se llama jugador, hermano. Oye, hermano. ¿Y la verdad? Escúchame, P. Es que esa locura, escúchame, P, no mía, hermano. Es locura de los padres de antes. Por eso yo te voy a dar un consejo, papito lindo, la verdad. Que no te enferme ni la fiebre ni la gripe esa abrial, ni la fiebre del mundial. Yo te voy a decir algo, papito. Come tranquilo tu pavo, que si no tienes pavo, yo te voy a dar un pavo. ¡Llevo el pavo! ¡Echa! ¡Buena! Señoras y señores, Gary Mancratio, por favor, la línea de juez de Gary Mancratio. ¿Qué pasa, papito? Cada día está mejor y tiene carisma este muchacho. Y su que él tiene, pero lo que pasa es que su característica, di, de estar de genio de la lámpara de Aladino. Rapito, solamente quiero decir algo importantísimo. La gripe aviar solamente le da a las aves. Entonces no tengan miedo, no le dan a los humanos. Sin embargo, no hay que acercarse a las aves que están en el litoral. Y lamentablemente, aunque nos dé mucha pena, no se puede hacer nada por ellas. ¡Por favor, paleta para Pancracio! ¡Sí! 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 ¡Perfecto, Pancracio! Son cuatro los finalistas del día de hoy. Participaron cinco. Nuestro querido Barney no ha llegado a la gran final. Le agradecemos a cada uno de los participantes. ¡Señores, bienvenido Barajos! ¡Homitos, hombre! Después quiero agradecerle a Soco Color. Si quieres un local en Coma, La Molina, que es un maníaco en la ciudad de Trujillo, Soco Color te lo alquila. Ábrele las puertas a la franquicia de Soco Color. Quiero agradecerle a Zorrilla Home Center, empresa líder de fabricación, distribución e ingeniería de muebles para el hogar y oficina. Visítalos en su punto de venta, Panamericana Norte, kilómetro 46.5, muy cerca al peaje de Ancón, Lima y en su mega tienda en Guaraz. Zorrilla Home Center, amuebla tu hogar. Quiero agradecer la presencia de Pablo Villanueva Melcochita. ¡Bravo! ¡Pablo! Bueno, no se olvide que este martes 13 estoy en Sargento Pimienta. Año nuevo estoy con Roberto Blas y Oscar de León en el Jockey Club. Y el día, ya estamos, ya vamos a acabar la película con Miguelito Barraza. ¡No vayamos! ¡Qué bonito te quedes! Muchísimas gracias, ha sido un honor tenerte. Gracias por la invitación, me imagino que ha sido por el trabajo que he hecho muchos años con los cómicos ambulantes. Es un placer que esté fomentando a nuevos comediantes y creo que la comedia peruana viene para el rato con ellos. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora solamente invitarlos a este 15 a Bianca de Barranco, Loca de Humor. ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero agradecer a todos porque verdaderamente el panetón Don Manolo es una sensación, el sabor hecho con amor. Y ya saben, pueden adquirir el panetón Don Manolo, hacer sus pedidos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A línea de jueces, nuestros participantes! Hoy, uno, solo uno, ganará. Quiero pedir la presencia, por favor, Pachi Pachi, pasen con el cheque, quiero que lo miren. Impresionante. Pachi Pachi es mi doble de riesgo. ¡Wesley! Y ahora sí, quien ha validado todo nuestro concurso que pasa en nuestro notario público de Lima, señor José Urteaga. ¿Se pusieron de acuerdo los jurados? Se pusieron de acuerdo y te hago entrega del resultado final. Muchísimas gracias, señor notario. Lo quiero mucho. Cualquier elección yo voy a votar por usted y me guarda las tablas, señor notario. Me informan que el notario calza 48, junta a dos pies y es un skateboard. Muy entusiasta. Señor notario, la próxima me va a hacer una patadita, por favor. ¡Bravo! El cuarto lugar se estará llevando un parlante con micrófono inalámbrico. El cuarto lugar es para Martina Rajuemerina. ¡Bravo! Martina, muchísimas gracias. ¡Bravo! ¿Cómo te ha sentido, mi amor? Me siento muy feliz, la verdad que yo ya gané, me siento realizada. O sea, estoy trans. Se me han cerrado tantos puertos en la vida y me siento feliz. Feliz, o sea, yo ya gané. Estoy muy feliz. Y nada, lo que siempre digo, quiero mandar un saludo a mi opuesto que está en el cielo, a mis cuatro gatos que son mi vida por los que yo sigo viva, a mi papá, mi mamá, mis hermanos, sobre todo a mis hermanas que me peinan siempre que me dicen, cuando vas a hacer un show no gastes, nosotros te maquillamos, nosotros te peinamos. Y yo estuve muy mal y ellos siempre me dicen, haz tu trabajo, nosotros te apoyamos. Y bueno. ¿Sabes qué, Martina? Para mí ha sido un honor conocerte. He aprendido y siento que todos podemos aprender cada día de la historia de otros. Toda historia es válida. Todo dolor cuenta y toda alegría también. ¡Gracias, Martina! ¡Gracias, Martina! ¡Gracias, Martina! ¡Gracias, Martina! ¡Gracias! ¡Gracias, Martina! ¡Gracias, Martina! ¡Gracias, Martina! Así nada más. Muchísimas gracias a todos. Los queremos mucho. Muchas gracias, chicos. ¡Seguro que sí! ¡Segundo lugar! Por favor, un paso adelante, Henry Fancracio y el patrón del humor. El primer lugar recibirá 5.000 soles y la posibilidad de acompañarnos el próximo año en el programa. El segundo lugar recibirá, gracias a mis amigos de Advance, una hermosa notebook con precedador Intel i5, memoria de 8 GB, disco de estado sólido, búsquelo en sus redes como Advance Perú. ¡Gracias! ¡Gracias, Martina! ¡Gracias, Martina! ¡Gracias! Pero aquí está la firma de nuestro notario Primero muchas gracias papito Ya la segunda vez que entro a un concurso Y la verdad que me conocí bastantes artistas Mucha gente Mucha gente Henry cuando sales a la calle a veces a ustedes los sacan, los empujan, los botan Y es difícil y aparte de alguna forma la competencia no es sencilla ¿Qué es lo más duro que te ha pasado? Que no me acepte Que por más de que yo siempre he querido demostrar que sí puedo A veces se te cerraba la puerta No, no, no No podías trabajar en muchos lugares Y gracias porque si tal vez ganaba o perdía Ya había ganado mucho Porque acá hay personas muy chéveres Tanto dentro y en la parte de atrás de la pantalla Todos son buena onda conmigo Y bacán ¿Sabes qué Henry? Henry nosotros somos gente que reconocemos el talento de otro Los hermanos las musen para nosotros son gente muy valiosa Siempre que hay un concurso de talentos Nosotros pensamos en ellos porque lo tienen Cuando conocí al patrón del humor en el campeonato de payasos Dije, pucha, hay que traerlo Cuando un día estaba en TikTok Y veo a Martina, la juemenina Me comencé a reír Y cuando Claudia me dijo, oye, tienes que traerla Yo dije, ¿por qué no? Y de eso se trata De irnos descubriendo en el otro Muchísimas gracias compañeros A todos los que nos han dado su tiempo Y sobre todo quiero que te la creas Todos se van a llevar a algo Pero lo que quiero que sepan que se llevan Es mi cariño Que sepan que donde yo esté Siempre va a haber una oportunidad para seguir estando juntos Por lo pronto el próximo año Vas a ser parte de nuestro equipo de trabajo Gracias Va a depender de ti el empeño Y a donde tus pasos te lleven Así que esfuérces en crecer Esfuérces en dar lo mejor de ustedes Y sobre todo En saber que aquí en Cómico Superstar Nos reencontraremos para una Siguiente edición Gracias ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡Adi! ¡Adi! ¡Gracias!